Esta es Malagueña más dedicada a la peña flamenca de Álora. Música 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 Te pongo el arma al cantar. Música 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 Fue don Antonio Chacón, una fuente. Música Que a este cante engrandecido. Música Con su estilo. Música 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 Y aunque del río pa' acá Y le alumbran sus estrellas Llorar Y arrastrar grandes caenas No me importaría llorar Si con mi sufrir pudieras Que a nadie faltara el pan En toda la tierra entera Llorar 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 Sincronización Andrea Oroz Llorar 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Quiero hartarme de llorar Dejarme un momento solo Quiero hartarme de llorar Dejarme que pongas flores Y a esa tumba tan sagrada Recuerdos de mis amores Dejarme un momento solo A donde yo me pueda ir Anda y señálame un sitio A donde yo me pueda ir Solito llorar mis penas Y al acordarme de ti Y al acordarme de ti Olé, olé Olé, olé Olé, 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 olé que pesa. Y el tiempo le da el color si la naranja nace verde y el tiempo le da el color mi corazón nació libre y el tuyo lo aprisionó y ahora te quiero más firme. Y el tiempo le da el color si la naranja y el tiempo le da el color si la naranja y el tiempo le da el color si la naranja y el tiempo le da el color si la naranja nace 3 Música Va publicando pureza Es tu maldad tan perversa Cuerpo y alma tienes podrido Y sin ninguna avergüenza Música Este cante por fandango Sale del corazón mío Este cante por fandango Que así lo voy alegrando De lo mucho que ha sufrido Y ahora ya lo está Ahorbiando Estos fandangos van dedicados A Juan Ocaña, Alder Cá Somacón de Alorán Música Que cantaba en su agonía A un hombre yo vi morir Que cantaba en su agonía Yo canto Yo canto Y decir Porque todas Las penas mías Pa' siempre Se quedan aquí No diré que por el globo No diré que por el globo No diré que por el globo Si yo me pongo a cantar No diré que por el globo Nunca lo podré igualar Nunca lo podré igualar Nunca lo podré igualar Su nombre pasó a la historia Como un artista genial Corio, ole, ole ¡Hala! ¡Corio! ¡Corio! Y algunos de los que saben Lee el libro y critican Y algunos de los que saben Se debían de preocupar De cultivar nuestra tierra Porque también comenzar ¡Olé! Era consuelo Con la granaina La más hermosa De la zagala Con los cabellos Como la endrina Y su boquita Como la grana Y aunque presume De pascinerar De Manolillo Se ha enamorado Y en una noche De primavera Loca de amores Se le ha entregado Y al enterarse Y al enterarse De su casamiento Con un contrario De Manolillo Dice a su padre Con sentimiento Y a los compases De un pandanguillo Padre mío Padre mío Que no puedo obedecer Perdóname Perdóname Padre mío Que yo solo puedo ser Del hombre que me ha querido Y a quien le di mi querer Y arde la parva Junto a la acera El sol requema Los matorrales El potro blanco Con sus joyeras Llama a la yegua De los jarales Gritos y risas Bordón y prima Bromas que gasta De las mujeres Ya se ha casado La gran vaina Con el mocito De su querer Alatorio Y al alejarse Con con su elillo Y en el nervioso Con otro lucero Lanza a los aires De pandanguillo Con un estilo bravo Y campero Que te debía ser rana Ya has visto Como he pagado Hola Antonio Lo que te debía ser rana Y es que recapacitao Que yo también Tengo hermana Y que igual pudo haber pecado Y que igual pudo haber pecado Y que igual pudo haber pecado because of a después Porque yo no trusting Era mi risco Y que igual pudo haber pecado Y que escribo